Y entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer recibiendo a un vecino de nuestra provincia. Él viene desde Alora, pero de un barrio muy especial al que le ha dedicado su primera canción. Como profesional se llama Kimmy, pero él es Miguel González. Buenas tardes, bienvenido a Miguel. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por venir desde Alora. ¿Qué tal tiempo tenéis allí? Porque mira aquí qué tiempo más he tenido. Mucho calor, la verdad. La verdad que sí, que hoy hace mucho calor. Miguel, hoy nos vienes a presentar el primer tema que habéis subido a las plataformas. En concreto está en Instagram y en YouTube. Háblanos de ese tema. Pues el tema, la verdad que surgió en una tarde... Bueno, ¿el título? Mi barrio. Surgió en una tarde de esta que te reúnes con un amigo y escuchemos una instrumental y a partir de ahí empecemos esa canción. Sí. Hablas en plural, porque en la otra parte, el otro 50% de mi barrio es Jay, ¿no? Sí. Que estará con nosotros dentro de un par de semanas, aunque hoy también está aquí detrás de las cámaras, pero lo conoceremos más a fondo en un par de semanitas. Entonces, los dos sois de la plaza de Alora, ¿no? Exacto. ¿Os conocéis desde pequeñitos? Sí. ¿Ibais al mismo cole y todo? Todo igual. Vale. Somos hermanos ya. ¿Y quién sintió la llamada antes de la música? La verdad que los dos. En plan, es que no... La música viene cuando te reúnes con amigos y echan una tarde y... ¿Pero entonces siempre habéis estado unidos en el tema musical? Quiero decir, los dos habéis estado compartiendo gustos musicales. Sí, lo que pasa... Oye, mira, que he compuesto esto, Jesús. Oye, mira, yo he compuesto esto, Miguel. Sí, lo que pasa es que Jesús es más rap. Es Jay. Es Jay. Es más rap, más batalla. Pero hemos congeniado muy bien haciendo un tema, la verdad. ¿Qué pasa en tu barrio para que tenga que tener una canción? Pues mi barrio un poco especial. Porque es como en todos los lados. Hay gente buena, gente mala. Pero ese tema sí es verdad que se lo prometí a un amigo, que yo iba a hacer un tema de mi barrio. Quería empezar con ese tema y tuve la oportunidad y lo saqué. Pero ahora tienes 24 años. Sí. Pero tú la música la llevas viviendo y sintiendo desde bien pequeñito, ¿no? Sí. Empezaste a componer. Primero escuchabas y componías música, porque claro, antes tenías que ser músico para componer música. Ahora con los ordenadores podemos hacer todo. La verdad. Entonces, ¿qué empezaste antes, a componer música o a componer canciones? Empecé escuchando. La verdad que mi referente para empezar y escribir música fue El Gordo Master. Ajá. Ah, mira, qué bien. Y a partir de ahí ya me interesó el tema rap, el mundo música. Y pues en esa vez no tenía la oportunidad porque comprar un equipo de música es muy caro. Y cuando tuve la oportunidad, pues todo para adelante. Has dicho que Jay es más de rap y tú en el género urbano, ¿dónde te englobarías? Urban, reggaetón, trap, drill, puedo cantar lo que sea. Entonces, El Gordo Master, que lo conocemos aquí, lo conoce todo el mundo, creo que es bastante referente para muchos chicos y chicas de la provincia. Fue tu inspiración, ¿no? Sí. Supongo que ha sido muchos conciertos de él, ¿no? Porque es bastante accesible aquí en Torremolinos, ha estado tocando en varias ocasiones en la feria. Y a partir de ahí, ¿cuándo recuerdas tú que empezaste a escribir o a componer música? A cantar, a cantar, creo que a los 11 o por ahí, ¿eh? Pero a escribir mucho antes. ¿Y siempre has escrito crítica social? Eh, no. He escrito también algún rap de estos así en comercial, un reggaetón, todo tipo. Tengo para hacer como tres discos, la verdad. ¿Qué te inspira? Porque últimamente no, compones más crítica social. ¿Qué criticas? ¿Cuál es la parte de la sociedad que ves que está fallando? Creo que... Yo es que tengo algo peculiar porque cuando escribo una canción, lo escribo o muy enfadado, que me ha pasado una situación o que he visto algo que me ha dado impotencia o rabia. Bueno, por lo menos sabes canalizar la emoción. Claro. O cuando estoy muy triste, que me ha pasado algo familiar o tema amistad o algo, y ahí es cuando escribo ese tipo de canciones. Pero escribes, por ejemplo, has escrito temas sobre el maltrato, ¿no? ¿Sobre qué más temas has escrito? Sobre el bullying y creo que... ya, ya creo. ¿En primera persona los escribes? O sea, te quiero decir, tú has vivido, no hace falta que digas a quién, sino que has visto situaciones de maltrato. He visto, pero en mi familia no lo he vivido. ¿De bullying también en el colegio, supongo? Porque los niños son muy crueles y hay que acabar con el bullying ya. Hay que educar desde la casa y luego también en el colegio y que todos seamos un poco más humanos. ¿Qué es lo que más te ha costado escribir, Miguel, en todo este tiempo que llevas componiendo? La verdad que tema reggaetón comercial o rap comercial porque creo que todos los artistas, y no sé si algunos me comprenderán, pero escribimos como que para la gente, para que les guste a la gente. Entonces, pues como en mi caso o en otros casos, que escribimos, cuando nos pasa algo, pues se nos hace difícil escribir esas situaciones. Claro, pero sabes que primero tienes que llegar a un público de alguna manera y luego ya poder hacer lo que tú quieres, como es el caso de mi artista favorita, que a la que voy a ver este fin de semana, Lola Índigo, que también ella criticaba, que muchas veces Lola Índigo se estaba comiendo a la propia Miriam, porque claro, la gente espera algo de ella, pero ella en realidad lo que quiere es escribir otras cosas, lo que por ejemplo ha hecho con su último disco Granada, que por cierto, hablando de discos, dentro de poquito, porque lo vuestro va muy rápido, vas a sacar un disco con seis temas. ¿Para cuándo tienes pensada la fecha de ese disco y qué título lleva? ¿O todavía no tiene título? Creo que sí. La fecha creo que es para octubre, noviembre. Que un disco lleva mucho tiempo. Y el título pues tendremos que pensarlo ahí, darle ahí, que tenemos que buscar un título que enganche. Háblanos un poquito del rodaje o de la grabación de Mi Barrio, porque vemos a muchos niños, son niños todos de la plaza y sale también gente mayor, pero yo le preguntaba a Miguel que quiénes eran, porque también está aquí Jesús, si esas dos fotos que salen en unas chapas, en unos colgantes, si eran sus padres, y no, son unos vecinos, eran unos vecinos de la plaza, que se suicidaron un poquito antes de que vosotros sacarais este tema, este disco. Exacto. Perdón, este videoclip. Pero el resto de la gente, o sea, ¿cómo conjugasteis a toda esa gente para que estuvieran...? Pues la verdad es que nosotros en el pueblo, tanto Jay como yo, somos muy conocidos, la verdad. Entonces pues... Hombre, sois cantantes, ya ves tú. Claro. En el barrio, los cantantes del barrio. Entonces somos muy conocidos. Entonces pues, siendo sinceros, no esperábamos que acudiera casi nadie, la verdad. Ahí hicisteis un llamamiento. Claro, lo pusimos en Instagram, en redes sociales, y la verdad que no esperábamos tanto cariño, la verdad. ¿Y quién nos grabó? Nos grabó uno que está... Porque la verdad que el videoclip está muy chulo, está muy profesional. Sí, la verdad que nos grabó nuestro amigo Oscar, que está empezando en esto de grabar vídeos también. Pues Oscar, enhorabuena. Y también está dentro de nuestro equipo, porque ya los tres hemos hecho como una familia, la verdad. Y es que es fenomenal, porque está empezando y que nos podamos ayudar a 100 los amigos mutuamente es increíble. Lo habéis lanzado hace un mes y ya tenéis en YouTube más de 3.000 reproducciones y en Instagram 15.000 aproximadamente, ¿no? Sí. O sea, yo que controlo de esas cosas, son muchas visualizaciones para unos chicos de un barrio de Alora que están empezando en esto de la música a nivel profesional, porque por ahora es el primer vídeo que habéis subido y está teniendo muy buena repercusión. O sea, ¿os imaginabais estos números? No, la verdad, siendo sincero, la verdad es que no. Porque digamos que hay, por la competencia que hay hoy día, pues que un vídeo tenga 3.000 visualización y 15.000, pues es increíble. Es que yo lo estaba hablando con ellos fuera de cámara y es que aquí en Málaga hay muchísimo arte, hay muchísimos cantantes y es muy complicado poder decidirte o ver los vídeos de todo el mundo porque salen muchos y todos son muy buenos. La verdad es que aquí sois muy artistas y olé por vosotros, pero claro, al tener mucho arte en la provincia también tiene mucha competencia. La verdad. Y esto está siendo difícil, ¿no? Sí, más cuando intentamos hacer algo que es por nuestro pueblo y nuestro barrio y la gente que nos tiene que ayudar, pues tampoco nos da esa ayuda que necesitamos para exponernos más y la verdad que haciéndolo solo y con todo el trabajo lo estamos consiguiendo. Bueno, por ahora ya os han cerrado en vuestro pueblo un bolillo, ¿no? Sí. No iba a decir un bolo, pero solo vais a cantar esta canción por el momento. Sí, por ahora sí. Pero oye, ya os están dando un empuje que solo lleváis una canción publicada. O sea, esto es pasito a pasito, poquito a poquito y saber juntarse también con las personas adecuadas. Porque, por ejemplo, Miguel ha llegado aquí a través de Sergio Coca. Entonces, son personas que si realmente lo mereces te van a ayudar. Entonces, rodearse de buena gente es muy importante. La verdad, pues, aprovechando la oportunidad, te lo dije por privado, pero también lo quiero decir por aquí que la verdad que esto se lo debo a Sergio, la verdad. Y ya se lo agradezco por privado y lo quiero hacer por aquí. Bueno, a Sergio le debe el haberlo puesto en contacto conmigo y a ellos dos le debe el arte que tienen para poder estar en un programa de televisión. Porque, te tengo que decir la verdad, no aceptamos a todo el mundo. O sea, si no merece la pena, que hay gente también que te escribe que dice, mira, que dices, perdona. Claro. Entonces, vuestro arte, al final, es el que os ha traído a sentaros hoy aquí, tanto a Kimmy como a Jay, que está detrás de las cámaras y que estará delante dentro de un par de semanitas. Y lo que vamos a hacer es daros un poquito más de difusión con vuestro vídeo, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esperamos veros sobre muchos escenarios y, nada, cuando tengáis el disco nos volvéis a visitar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Gracias.